Hablamos mucho del capítulo default de Vicentina, hablábamos obviamente de los 1300 millones de dólares que entraron en default, este es el comunicado. Hablamos también hoy de la situación del Banco Nación, esta cosa de decir, le pedís plata al banco y después haces aporte de campaña a Cambiemos, dicen que creo que eran 18, 14 millones de pesos para la campaña de Macri. Eso hay que explicarlo, ¿no? Digo, la empresa deberá explicarlo como es que era aportante de campaña si estaba entrando en default. Pero también hay otras historias y es la que te queremos mostrar ahora. Dejá el documento de lado, dejáme mostrarte esta historia que tiene que ver con Avellaneda, en el norte de Santa Fe, que es la ciudad natal de Vicentín. Mirá, tiene 20.000 habitantes, 2.000 empleados directos entre Avellaneda y Reconquista. Yo voy a preguntar algunos datos. Mirá, hay un jardín de infantes que se llama Amelia Ana de Vicentín, una escuela secundaria que se llama Roberto Vicentín, la escuela primaria y el teatro se llama Máximo Vicentín, el centro de salud lleva el nombre de Catalina de Vicentín. Seguramente hay mucha gente que nos está viendo en Santa Fe, conoce toda esta historia, pero en el resto del país probablemente no tanto. Así que vamos a hablar con Avellaneda, que es el norte de Santa Fe y que es la ciudad natal de Vicentín. Está Dionisio Escarpín, que es intendente de esta localidad. Gracias por atendernos. ¿Cómo está, intendente? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Gracias por estos minutos. Bueno, ya contamos el capítulo financiero de la empresa y también contamos todo el tema de la decisión del gobierno de expropiar. Pero ahí hay una historia de la empresa, ¿no?, de muchos años y por ahí usted nos puede dar una información. Tengo entendido que a ustedes también le debe plata al municipio, pero por ahí nos puede contar más la parte de la familia, ¿no? Sí, bueno, vos lo decías hoy cuando empezaste el programa. Vicentín tiene más de 90 años. Se desarrolló acá en el norte de Santa Fe. El norte de Santa Fe socialmente está más cerca de lo que es el litoral chaqueño que lo que puede ser el desarrollo del sur santafesino. Entonces, digamos, eso hay que ponerlo en contexto porque es una empresa que se ha desarrollado en base a sacrificio durante muchísimos años. Llega un momento donde la empresa crece vertiginosamente. Hace más de 30 años empieza a crecer, a crecer, a sumar unidades de negocio, hasta hacer lo que hoy conocemos de Vicentín, que lamentablemente, digo, el resto del país lo conoce los últimos seis meses por las malas noticias, ¿no? Pero tiene 90 años de buenas noticias, de generar empleo, de generar inversiones, de generar dentro de nuestras comunidades, digo, no solo empleo directo, sino indirecto, de generar desarrollo de proveedores locales para que sus proveedores sean de acá y no de otro lugar, de generar sinergia, que eso es algo muy difícil de reemplazar, digo, si no tenemos mala empresa, ¿no? Sinergia con otras empresas para el desarrollo de nuevas tecnologías, digo, un montón de cosas positivas que hoy lamentablemente el país no las está viviendo y no las conoce. Claro, claro. ¿Y ahí qué dice Avellaneda puntualmente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Cómo tomaron todo esto? Porque muchos viven ahí, trabajan ahí además, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La mayoría de los dueños incluso de la empresa viven acá localmente o en Reconquista o en Avellaneda, porque Reconquista y Avellaneda es una sola sociedad, ¿no? Tiene una división política, somos dos ciudades, pero desde el punto de vista socioeconómico somos una sola ciudad. Y bueno, hay una angustia muy importante y una preocupación muy importante, ¿no? Porque, digo, 90 años de historias que se pueden perder de un solo plumazo, ¿no? Entonces, hay preocupación porque, digamos, localmente, desde el punto de vista del empleo y de las unidades de negocios locales que puede tener Vicentín o que Vicentín desarrolló en algún momento y ahora son, digamos, jurídicamente otras empresas. Pero, digo, acá estas empresas siguen trabajando, incluso durante la pandemia, la mayoría de ellas, la gran cantidad de ellas, el gran problema, por ahí radica en el sur de la provincia, donde se hace mayormente la molienda de granos, pero que también había arrancado, ¿no? A partir de la convocatoria de acreedores, digamos, en las últimas semanas, había arrancado con una proyección de aumento del volumen de negocio para los próximos meses, ¿no? Por lo tanto, todos teníamos una esperanza de... Sí, sí, todos teníamos esa esperanza, ¿no? Porque, además, convengamos que la empresa está en una convocatoria de acreedores, que es un proceso jurídico, formal, que cientos de empresas en la Argentina lo utilizan cuando hay algunas dificultades financieras, ¿no? Entonces, digo, una convocatoria de acreedores encaminada, unidades de negocios en el sur que estaban paradas, que de a poco comenzaban a arrancar. Por lo tanto, todos estamos pensando en otra cosa y no en esta que se nos vino encima en el día de hoy. Claro. Bueno, así que... Igualmente, el presidente dijo que los empleos los iban a mantener, digamos, no iban a despedir a ningún trabajador, ¿no? En ese sentido. Pero usted marcaba recién que había como una cierta preocupación. No, acá por los empleos... La empresa mantuvo todos los empleos, ¿no? Durante todo el proceso, localmente, regionalmente, incluso en las unidades de negocio que tienen otros lugares. El tema es que después de pagarle a un montón de productores, ¿no? Yo creo que eran 2.700 productores que se quedaron... Bueno, eso está dentro de la convocatoria. Eso está dentro de la convocatoria. Obviamente, que digo, cuando entra en este problema financiero, un problema financiero, digo, que se da en el marco de una Argentina en crisis. Digo, no es un problema financiero que se da en una Argentina en crecimiento, de lo cual uno... Bueno, hubo un problema grave financiero de la empresa, hubo un problema grave financiero del país. Bueno, yo creo que, sinceramente, se pueden buscar otras alternativas que no sea la expropiación, ¿no? Yo creo que hay, incluso la empresa está dispuesta a avanzar en otras alternativas que no sea estrictamente un proceso de expropiación, ¿no? Bien, gracias. Yo creo que... Sí. Sí, ciérrelo. Oh, sí. No, digo, creo que estos meses se van a debatir también en la Argentina esto, ¿no? Es decir, bueno, la posibilidad es salvar a la empresa realmente, digo, porque yo creo que si se quiere conservar los empleos, hay que apoyar a la empresa. Estamos discutiendo de soberanía nacional alimentaria, digo, también hay que discutir ese concepto, si realmente es eso lo que se quiere salvar. Bueno, creo que se viene desde el punto de vista una discusión interesante en los próximos meses en el Congreso. Claro, yo hoy lo pregunté bastante esto, ¿no? Si la acción es porque Vicentín incumplió los pagos o la acción es por la soberanía alimentaria, digamos, ¿cuál es el objetivo, no? Me parece que el presidente habló de soberanía alimentaria, además de los problemas propios que tenía Vicentín, ¿no? La búsqueda de meterse en el mercado de granos por parte del gobierno. Gracias, Intendente, gracias por mostrarnos esta cara también, de esta historia, gracias. Hasta luego. No, gracias a ustedes y un saludo a todos. Digo, porque no era una empresa cualquiera, una empresa que, fíjate, tiene así como los pies puestos en una localidad de nuestro país y evidentemente tiene su historia...